Emma Coronel es la pareja de El Chapo Guzmán, desde 2007, y dice, está en Miami, Florida. Allá hizo declaraciones que no le consta que su esposo trafique con drogas. Y afirma que no tiene celos de Kate del Castillo. Pero, esta exreina de belleza de 26 años, tercera esposa de Guzmán, que actualmente tiene 61 años, rompió su silencio para defender a su esposo, que se fugó en 2015 y fue recapturado. En una entrevista con Telemundo, asegura que han tratado de convertir a su pareja en un monstruo. Se lamenta de las condiciones en que está recluido y responsabiliza al gobierno mexicano de lo que pueda pasarle. Y las declaraciones más llamativas de esta entrevista es eso, que no le consta que su marido trafique con drogas. Pues no tiene por qué saber, él lleva una vida íntima, con familia en todo caso, y hasta ahí, ¿no? Y tiene sus negocios. Pero él ha confesado, además. Sí. Y dice que no está celosa tampoco. Con drogas. Esta mujer, muy bella por cierto, porque no sé si le favorezca la imagen, pero se ve guapa en fotografías y en la televisión. Se casó con el Chapo al cumplir 18 años. Se declara enamorada de él y se decidió a ser entrevistada porque no todo lo que se dice es cierto. Está recibiendo un trato cruel. No está sentenciado. Ni se le ha comprobado los delitos que se le imputan. Además, dice, la entrevista con el actor Sean Penn es una traición. Mi esposo jamás autorizó su divulgación. Y le habían prometido que la grabación solo se iba a utilizar para la redacción de un artículo escrito. Destaca que el encuentro de ambos solo tuvo como fin hablar de la realización de una película sobre la vida del capo. Pues todo está listo. Ya se ha movido suficiente publicidad como para que cuanto antes se elabore y por mala que resulte, va a tener éxito. Está precedida de bombo y platillo. Atracción total. Morbo, sobre todo. Sí, sí, exacto. Va a ser un golpe de taquilla. ¿Quién iba a ser de Chapo? Pero estas declaraciones pecan de inocento, de ingenuidad absoluta. Yo creo que por eso es reina de belleza. Porque realmente, digo, y si se casó a los 18 años, por favor, todo mundo sabemos quién es el Chapo. Claro. Que no le puedas comprobar una cosa específica. Pero en general es, y no solamente en México. Y luego todas estas lamentaciones de pobre, cómo estás sufriendo el Chapo en la cárcel, cómo le están pisoteando sus derechos humanos, le pasan lista 18 veces al día. Perdón, es el enemigo público número uno. Se les ha fugado dos veces. Entonces, todo este asunto, me imagino que quería un poco de reflectores, Emma Coronel, y sí es una mujer guapa. Fue reina de belleza. Pero creo que no tiene ni la menor idea de qué decir, ni soltó cosas que la hacen ver como una mujer tonta. No como una mujer ni siquiera solidaria con su marido. O sea, realmente cosas muy absurdas. No, yo creo que es una mujer solidaria. No creo que sea tonta. Al revés. Y no creo que se le haya ocurrido. Esto es indicación de los agujeros. Una estrategia. Sí. Esto es parte de una estrategia. ¿Para qué? La mujer es simpática. Empática totalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Nos cae bien, es simpática. Nos acomodamos con ella y decimos, ay sí, pobrecita, pobre del Chapo. Porque está hablando una mujer guapa, madre de los hijos, hablando de un papá. Entonces resulta, para mucha gente resulta, si el puro Chapo, la pura imagen del Chapo ya era bien vista para muchos, pues ahora más. Porque es un buen padre. Porque es un buen hombre. Porque es un hombre inocente. Porque ella nunca la metió en problemas y nunca le dijo, yo de estas o gente, o yo ando por ahí llevando droga. No está comprobado nada de eso que le inventan. No, a mí me parece sensato todo. Yo no sé de qué vivirá. No sé qué nivel de lujo tendrá. No sé de dónde sacará cada semana para pagar sus gastos. Eso sí, quién sabe. Pero fíjate que ya se los brincó también ahí. Porque de alguna manera ella vive bien. Y el Chapo, nace uno de sus hijos y él va. Está ahí. No, de que es buen padre. Es buen padre. Van creciendo los niños y los visita. Más. Poniéndose en peligro. Disculpa. Sí. Es un mejor padre que 20 millones de mexicanos. Así es. Por lo menos. Que ni saben cuándo nace su hijo y ni les interesa. Y a lo mejor ni vuelven a ver a la mamá y ni siquiera le mandan un centavo. No, no. Yo creo que están muy bien las declaraciones y todo es correcto. Es que yo no sé qué traficaba. Pues no. Ella, como dice Héctor, nunca lo vio trabajar. Hay gente que no sabe ni en qué trabaja su amigo. No, me maravilla si dijera. Porque entonces inmediatamente es cómplice. No puede decir. Jamás tendría que decir. No, la verdad sí lo vi. Entonces, ¿por qué la calificas de... Retrasadita o de reina? No, tonta. Al revés. No, no. Porque me parece que realmente sus declaraciones no vienen al caso. Es decir, todo este asunto de conmuevanse del chapo que sufre en la cárcel me parece totalmente absurdo. Pero, ¿quién la cita? ¿Quién la convoca a declarar? Exacto. Que esos son los que mantienen viva la... Claro. La telenovela. Es que sigue siendo un melodrama. Exacto. Estamos viendo las fibras. ¿Qué es lo que más te duele? O cuando ves a niños que están ahí en medio aquí, una pobre mujer abandonada con sus gemelitas o gemelitos, no sé qué sean. Es eso, seguir alimentando el melodrama de la historia del chapo. O sea, esto sirve para que muchos canales hagan noticia, siguen alimentando al morbo. Y eso es lo que se consigue. Por eso no va a sacar una facha de la mujer que está consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Realmente. Bueno, y además esto de, no, bueno, no me molesten los mensajes de Kate. Por favor, yo quisiera verla, o sea, como le ha de haber ido, sí, juntas y con él en frente, porque no ha podido verlo como para reclamarle. Oye, ¿cómo es eso de que tus ojos...? No, pero tú no estás enamorado como ella. La estás acusando, estás acusando a una mujer de cosas. Ni es tonta, ni le falta amor. No, cuidado. Es una mujer enamorada. Ahora que lo conozcas vas a ver el reclamo.